Pero ya estamos listos. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas naturaleza y biodiversidad en empresas en Latinoamérica. Soy Jimmy Andrade, el director ejecutivo del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, CENDES, y les estaré acompañando en esta tercera charla que hemos denominado Implementación del Marco TNFD en el contexto latinoamericano, caso Colombia. Este ciclo de charlas es organizado por Acción Empresa con el Business for Nature en conjunto con 10 organizaciones empresariales socias. Representamos a 9 países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Es un esfuerzo conjunto para guiar a las empresas hacia caminos más sostenibles. Comenzaremos esta charla presentando un breve contexto sobre el trabajo que ha realizado el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, desde su rol como Grupo de Consulta Nacional de TNFD en Colombia. Seguidamente se presentarán los puntos más relevantes de la última versión de las recomendaciones que lanzó el marco. Y por último, la empresa Ecopetrol S.A. presentará su caso piloto usando el marco de reporte TNFD. Hemos dejado un tiempo en la agenda posterior a las ponencias de nuestros invitados para que puedan responder sus consultas. Así que les invitamos a enviar sus preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Gracias. Para iniciar el programa de esta jornada, tengo el gusto de presentar a Dora Moncada Rasmusen. Dora es bióloga, especialista en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes, estudiante de último semestre de maestría en liderazgo estratégico para la sostenibilidad de la Escuela de Negocios de la Universidad del Rosario. Tiene 14 años de experiencia y gestión de proyectos y políticas en biodiversidad, agua y empresas. Actualmente es la directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANE. Y punto focal para Colombia de la estrategia para la implementación del marco de divulgación de información financiera relacionado con la naturaleza TNFD. Y grupo de trabajo de gestión corporativa del agua del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Bienvenida, Dora. Muchísimas gracias, Jimmy. Un saludo especial para todos. Agradeciendo, por supuesto, a Business for Nature por la invitación y a todos los socios LATAM por hacernos parte de esta conversación. Hoy, como bien lo presentabas, vamos a conversar en torno al rol que estamos teniendo desde el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad como grupo de consulta nacional de TNFD, este marco de divulgación financiera para asuntos de naturaleza. Quisiera, ante todo, pues comentar un poco sobre qué es el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad y por qué estamos asumiendo este rol. El centro es un área transversal de la ANDI, como bien mencionaban la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Es un gremio multisectorial en Colombia que agrupa cerca de 1.400 empresas que representan cerca del 50% del PIB nacional. De manera que asuntos como los asuntos de naturaleza cobran una alta importancia para la organización y son totalmente transversales para las empresas y, por supuesto, para nuestro rol gremial. Desde ahí, como centro, somos el aliado del sector empresarial en la gestión corporativa, pero también territorial de los asuntos relacionados con agua y biodiversidad en el país y lo hacemos a través del fortalecimiento de capacidades, elevando estándares y mejorando el desempeño empresarial en estos asuntos, pero también promoviendo proyectos y alianzas y siendo un actor relevante para medir, informar y visibilizar la contribución del sector empresarial en esta materia. En relación a este nuevo marco de sostenibilidad que conecta la naturaleza, desde una visión no solamente de reportes, sino también de gestión, hemos trazado una ruta que inició, digamos, su camino desde el año pasado. Comenzamos entonces cerca del mes de septiembre y octubre del año pasado a conversar precisamente en esa preparación que teníamos para llegar a la COP15. Una conversación que nos animó, digamos, precisamente a volvernos parte de Business for Nature, de esta coalición global que promueve esta conexión biodiversidad y empresa, motivados además por un interés de jalonar la contribución empresarial a las metas del convenio de diversidad biológica, esas nuevas metas que se iban a trazar en su momento y que desde ahí veíamos había una gran oportunidad para que el sector empresarial fuera un líder y contribuyera de manera estratégica a una de esas metas muy importantes que fue, digamos, la que se definió en torno a la meta 15, que precisamente se conecta con TNFD y con ese interés de que las empresas se midan en términos de sus impactos, riesgos, dependencias y también oportunidades en torno a la naturaleza. Buscando también ese propósito, en el mes de de noviembre decidimos vincularnos ya como un grupo de consulta nacional ante ese marco de construcción TNFD, uno de los marcos, digamos, que en su momento se estaban discutiendo y que buscaban precisamente poder establecer un lenguaje común en el sector financiero, en el sector empresarial, en torno a los asuntos de naturaleza. Eso nos implicó, por supuesto, a lo largo de estos meses del 2023 empezar toda una estrategia de comunicación, de educación, de divulgación del marco con distintas versiones que empezaron a construirse y que permitieron precisamente acercar la conversación global a los intereses y a las necesidades también a nivel nacional. Como grupo de consulta logramos además crear una comunidad de práctica, de empresas, de sector financiero, de organizaciones en Colombia trabajando o por lo menos conversando sobre este asunto y nos permitió por supuesto consolidar una posición ante TNFD, una posición pues muy importante teniendo en cuenta que Colombia es un país megadiverso, multicultural y que tenemos unas cualidades y unas características propias de nuestro modelo de desarrollo en donde gran parte de nuestras empresas son pymes o de este ejercicio pues logramos recientemente tener a Felipe Arango, uno de los colombianos líderes de TNFD que hicieron parte de esta construcción en Colombia compartiendo ya esa versión 1.0 y por supuesto haciendo un llamado a todas las empresas interesadas a que se trazaran pilotos y proyectos en marcha, Ecopetrol uno de esos casos también emblemáticos y pioneros en el país en este momento pues ya estamos en una fase de divulgación y sobre todo de jalonamiento digamos de casos empresariales para que se vuelvan business case en este ejercicio. Como grupo de consulta nacional tenemos varios roles, por un lado la educación, poder digamos dar a conocer este marco, sus herramientas y distintas guías en referencia pero también desarrollar capacidades tanto en nuestras empresas como en un ecosistema de aliados que permitan precisamente conectar esa oferta y demanda de soluciones en torno a estas nuevas métricas que nos plantea TNFD. Y por supuesto somos un aliado clave en lo que significa como tal la adopción de este marco, en este momento un marco voluntario pero que seguramente desde el mundo inversionista cada vez va a ser un ejercicio muchísimo más vinculante. Desde nuestro rol como grupo pues estamos trabajando muy de cerca en el impulso a los pilotos, pilotos empresariales que muchos de ellos se han concentrado en el minero en equipo teniendo en cuenta que estos son sectores que están muy cerca digamos al análisis de riesgos, al análisis de impactos y esto ha facilitado de alguna manera este ejercicio pero también pensando estos pilotos TNFD o estos ejercicios de implementación del marco no solamente desde una perspectiva minero energética sino también de agroindustria, de industrias como la industria de bebidas entre otros sectores que representamos en la asociación. Por supuesto nos interesa como grupo de consulta también sistematizar las experiencias. Es muy importante y al ser un tema nuevo que estas experiencias se documenten y se consoliden como business case que nos permitan empezar a consolidar esta comunidad de práctica en torno a este marco de divulgación. Importante también y cada vez más el llamado que nos hacen las empresas a que este marco se conecte con el otro marco digamos homólogo que es TCT en cambio climático para que podamos encontrar sinergias y alineaciones en los dos marcos y facilitar el proceso de reporte de muchas de las compañías. Por supuesto y algo pues muy relevante es poder potenciar este marco también desde el sector financiero. Particularmente en Colombia vemos como actores como la superfinanciera, el Ministerio de Hacienda, actores que están conectados con el mundo financiero cada vez más se conectan precisamente con este lenguaje y están por tanto revisando asuntos como la taxonomía verde en Colombia. Este diccionario que nos va a indicar desde el mundo inversionista pero desde el mundo también empresarial cuál debería ser ese lenguaje común cuando estemos hablando de inversiones verdes, de inversiones de naturaleza. Y por supuesto como grupo de consulta nacional estamos creando un entorno habilitante entre aliados, organizaciones, empresas, institutos en temas de naturaleza, empresa para que cada vez estos asuntos pues se conecten mucho más en el desarrollo de los modelos de negocio. En esa primera consulta que se hizo pues al público en torno a la versión 0.4 de TNP, tuvimos como lo mencioné hace un momento pues la oportunidad de contribuir como Colombia a esa construcción de un marco, elevando pues también el interés y la preocupación que tiene y que significa pues estar en medio de un país megadiverso, con grandes endemismos, con especies únicas, con características multiculturales y de desarrollo que nos implican definitivamente tener un enfoque diferencial frente al abordaje de estas métricas en donde el localizar es uno de los aspectos pues más importantes y nos va a implicar precisamente un conocimiento amplio frente a los biomas en donde se desarrollan las empresas. En el conjunto digamos de esos comentarios pues salieron pues muchos digamos recomendaciones, entre ellas muchos retos frente a cómo integrar cadena de valor, algo que creo compartimos los diferentes países en torno a cómo aplicar precisamente estas métricas y cómo empezar a hablar de esa doble materialidad entre otros asuntos. Quisiera destacar que la oportunidad digamos de ser grupo de consulta nacional se convirtió en una oportunidad para nosotros única y para los empresarios en Colombia teniendo en cuenta que en América solo hay cuatro grupos de consulta nacional y que Colombia es uno de esos grupos además en un contexto como lo dije hace un momento pues de altísima biodiversidad entre el mundo y apuestas de desarrollo. Acercándonos un poco al panorama o sea lo que vemos hacia adelante en torno al sector empresarial y su aplicación de este tipo de marcos pues la aplicación de este tipo de marcos en Colombia pues existen como varios aspectos a destacar. El primero crecimiento del interés por parte del gobierno del sector empresarial y el sector financiero de impulsar esta agenda en torno a los asuntos de naturaleza. Vemos sobre todo y como lo mencioné hace un momento como empresas ya reguladas en Colombia y licenciadas que cuentan ya con una experiencia en evaluación de impacto en análisis digamos de riesgos como lo son el sector minero energético son precisamente los sectores que mayores avances y que mayores perspectivas de inicio en medición tienen respecto a este marco esto también motivado por el mundo inversionista que cada vez digamos tiene y les exige estándares de desempeño mucho más mucho más altos incluso condicionamientos de financiamiento que los llevan a que este marco pues sea una alternativa importante. Para Colombia uno de los retos pues más importantes es poder contar digamos con esas métricas o herramientas propias que nos permitan aterrizar estos marcos globales. Algo importante es que pues Colombia ya tiene unos avances al respecto sistemas de información ambiental que consolidan información abierta, sistemas como el sistema de información sobre biodiversidad que se convierte en esa biblioteca de datos de biodiversidad. El país en donde las empresas además han jugado un papel muy importante contribuyendo a datos abiertos, biotableros y biomodelos pero sin embargo a pesar digamos de estos avances importantes todavía hay unas brechas frente a cómo bajar pues muchos de estos conceptos a los territorios y a biomas en escalas apropiadas para los proyectos. Por el momento también hay una preocupación si TNF se va a convertir en un marco obligatorio. Por supuesto como lo hemos visto con TSEF dice empieza a convertir en un marco pues vinculante y pues hay una expectativa frente a cuál va a hacer esos tiempos para que eso empiece a ser digamos aplicable a todos los modelos de negocio sobre todo a las medianas y grandes empresas que es lo que establece el convenio de diversidad biológica y el marco global de biodiversidad en sus últimas metas dispuestas y acordadas por los diferentes países. Para nosotros es muy importante que se sigan promoviendo pilotos y vemos con buenos ojos que cada vez más son las empresas interesadas en conocer el marco y aproximarse a él con ejercicios pilotos. También muchas de ellas interesadas en cómo articular TSEF y con TNF precisamente para lograr sistemas de reporte pues mucho más articulados y conectados a los procesos. Algo muy valioso en las últimas discusiones que hemos tenido y es precisamente en el establecimiento de metas es si deberíamos estar hablando de estrategias de naturaleza positiva en las empresas o si más bien deberíamos estar hablando de resultados positivos con la naturaleza. Esta segunda alternativa ha sido pues lo que ya digamos ha tenido mucho más eco y nos está digamos haciendo un llamado precisamente para que las empresas empecemos a tomar esa ruta no de estrategias de naturaleza positiva sino más de resultados positivos con la naturaleza. Todavía tenemos muchos retos en la cadena de valor. Creo que ahí están los mayores esfuerzos concentrados por parte de las empresas hacia adelante y por supuesto es necesario seguir avanzando en esas guías e instrumentos para facilitar la adopción de estos instrumentos por parte del sector empresarial. Quisiéramos también mencionar que hay varios casos pilotos ya andando en Colombia. Cerca de 10 empresas ya están interesadas, varias de ellas implementando y tenemos un caso precisamente en Colombia que es Ecopetrol que fue empresa pionera pues de este marco desde sus fases preliminares o de formación y por supuesto también de consolidación desde una visión sectorial y pues vemos un crecimiento en general de consultoras, institutos de investigación en Colombia empezándose a preocupar y entender cómo se conectan precisamente con este marco y como lo mencioné en ese momento desde el sector financiero un interés precisamente empezar a transitar en esa hoja de ruta naturaleza empresa. Quisiéramos también hacer una invitación general a todo el público que hoy nos acompaña para que se unan al foro TNF. Esto es una herramienta muy importante para consolidar esa comunidad de práctica. Como centro hacemos parte de ese foro y uno de los llamados que siempre hacemos a nuestras empresas es que precisamente se vinculen a esta comunidad de práctica y de trabajo en torno a TNFD porque como todo instrumento es dinámico y va a necesitar precisamente seguir alimentando a esta comunidad de prácticas y que una invitación a todos a hacerse parte del foro. Finalmente desde Colombia destacar que venimos trabajando precisamente en una hoja de ruta biodiversidad empresa. ¿Qué pasa? El año pasado como lo mencioné pues se trazó digamos una apuesta a nivel global en torno a la COP15 que fue el equivalente al acuerdo de París pero en este caso en biodiversidad y se definieron 23 metas. 23 metas que desde la ANI en conjunto con Business for Nation estamos empezando a conversar para enrutar digamos un camino del sector empresarial hacia cómo contribuir a esas metas globales de biodiversidad en este momento. Desde el centro estamos construyendo esa hoja de ruta de biodiversidad empresa para Colombia alineada al plan de acción y estrategia nacional de biodiversidad y precisamente una de esas metas que es la meta 15 es la que nos va a permitir jalonar muchos de estos pilotos de TNFD para que contribuyan a que cada vez más empresas sobre todo medianas y grandes del país puedan medirse en términos de sus impactos, riesgos, dependencias pero también oportunidades en torno a la naturaleza. Finalmente una invitación a todas las empresas y organizaciones a que se sumen digamos a esta comunidad de práctica de pilotos en torno a TNFD. Para la ANDI en general, para este grupo de trabajo, la naturaleza ya no es una cuestión digamos de responsabilidad social empresarial sino lo estamos viendo como un asunto material. Cada vez la naturaleza se convierte en un asunto material y estratégico en los negocios entendido no solamente desde el riesgo sino también, como lo mencioné, desde las oportunidades y como una de las primeras herramientas que hace frente precisamente a los desafíos que trae el cambio climático. Tenemos también pues recomendaciones frente a cómo llevar precisamente esta conversación no solamente al sector empresarial sino al sector financiero, cómo poder crear precisamente esa comunicación que nos permita movilizar positivamente estas apuestas digamos de largo plazo en torno a la naturaleza. También hay unos beneficios importantes, ¿no? Cada vez más el mundo inversionista se preocupa de que estos estándares y marcos pues tengan un lenguaje común y este es el esfuerzo que hace precisamente TNFD de poder digamos alinear junto con otros marcos y estándares esa conversación. Vemos aquí una gran oportunidad para que sean las empresas quienes contribuyan a la meta 15 del marco global de biodiversidad y que exista una meta tangible y concreta frente a la contribución del sector empresarial en estos ejercicios. Y por supuesto es una oportunidad también para conectar la ciencia, los objetivos basados en ciencia con la toma de decisiones de las empresas y sin duda también un escenario para contribuir a esos datos abiertos y también aproximarnos a asuntos como los derechos humanos y las comunidades locales en el marco digamos de esa transparencia y también gestión de los asuntos de naturaleza que están todos interconectados. Con esta presentación inicial terminaría. Muchísimas gracias. Quedo atenta si hay preguntas o inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias Dora. Creo que has hecho, has presentado un panorama bastante completo de qué es, qué hace y cómo funciona el TNFD, cuáles son los beneficios y las próximas acciones. Quiero aprovechar para recordarles a quienes nos acompañan, por favor hacer sus preguntas a través de la ventana de preguntas y preguntas. A Santiago Martínez, quien se desempeña actualmente como gerente de sostenibilidad y descarbonización de Ecopetrol, es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de ESMT en Berlín, maestría en Derecho de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Biel. Tiene más de 15 años de experiencia laboral, cinco de ellos en Ecopetrol, destacándose previamente a nivel profesional como coordinador del proceso de acceso de Colombia a la OCDE. Es de Derecho Ambiental de la UICN en Bonn, Alemania y como jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bienvenido Santiago. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y poder compartir el recorrido que ha tenido Ecopetrol en relación con TNFD. Bueno, creo que ya estamos próximos a presentar. Inicialmente, pues les comento que Ecopetrol lleva ya dos años más o menos involucrado con esta iniciativa. Fuimos una de las 40 organizaciones que hizo parte de este. Veo que hay unas preguntas en el chat y voy a tratar de abordar alguna de ellas durante la presentación. En la siguiente diapositiva, muy rápidamente para quienes no conocen a Ecopetrol, pues somos una empresa inicialmente de petróleo y gas, pero que hemos venido de alguna manera ajustándonos también a estas nuevas empresas de negocio. Hoy en día tenemos tres líneas de negocio. Más allá del negocio de hidrocarburo que sigue siendo, digamos, preponderante dentro del negocio del grupo. Estamos migrando hacia consolidar un negocio de soluciones vagas a emisiones, en donde se van a contemplar ya nuevos temas como de renovables, de captura y uso de carbono, entre otras líneas de negocio. Y por último, tenemos también ahora una línea asociada a transmisión de energía y en esos tres negocios ya estamos planificadas a nivel latinoamericano y en los Estados Unidos. Menciono esto también porque al momento de hacer los análisis de riesgos y oportunidades asociados a la naturaleza, pues ahora implica no solamente tener una mirada desde el tradicional negocio de hidrocarburos, sino que ahora tenemos que pensar qué impactos también se van a hacer de renovables, de hidrógeno, de transmisión de energía, etcétera. Siguiente. Muy rápidamente, y la idea no es detenernos tampoco en la estrategia de Ecopetrol, solamente para mencionar que los temas de sostenibilidad también han venido evolucionando al interior del grupo. Hoy en día, uno de los cuatro pilares de la estrategia, mencionamos algunas de las metas, pero no, de ninguna manera, son todas las metas que tenemos en temas de sostenibilidad. Una muy presente, obviamente, está asociada a todo el tema de cero emisiones netas, de reducciones de emisiones. Agua neutralidad es un concepto que hemos venido también impulsando desde el grupo. Y si bien aquí no se menciona, el elemento de biodiversidad y de servicios ecosistémicos es considerado como un elemento material dentro de la estrategia y tenemos unas metas asociadas, áreas de siembra de árboles, etcétera. Entonces, solo para decir que todos los temas de diversidad y de naturaleza general están inmersos como parte de los pilares, de uno de los cuatro pilares de la estrategia. Y eso, al momento ya de reportarte en FDI, ahorita lo hablaremos, pues también la idea es poder resaltar algunos de esos compromisos en términos de naturaleza. Siguiente. Con esta diapositiva solo quiero ilustrar dos puntos principales. Uno es que riesgos empresariales pues se ha considerado como un sector que puede generar este tipo de riesgos y por lo tanto, pues como una empresa del sector, queremos estar a la delantera de esta conversación y queremos entender muy bien cómo gestionamos, pero también cómo le divulgamos al mercado la exposición a algunos de estos riesgos de natura deseadora en su presentación. Pues Colombia es un país megadiverso y por lo tanto, como tal, tenemos una responsabilidad como compañía de hacer una gestión responsable de este tipo de riesgos, pero también los inversionistas van a estar poniendo foco en países como Colombia o en otros países donde la región, de la región, que podemos estar expuestos a, digamos, a este tipo de riesgos. Esto es una breve mirada de cómo se ven los activos de Ecopetrol, que son esas manchitas negras en algunos de estos mapas. Y por lo tanto, ese tipo de conversaciones que tendremos con el mercado es nuevamente vista, es entender cómo se están gestionando algunos de estos riesgos en los activos de Ecopetrol. Siguiente. ¿Qué es TNF? Pues yo asumo que quienes están en esta llamada pues ya tienen un conocimiento mínimo de la iniciativa, pero básicamente es un grupo de trabajo que elaboró las recomendaciones de oportunidades en la naturaleza. Esto, digamos, se basa mucho en el trabajo que ya venía previamente construido en TSFD, que estaba enfocado principalmente en temas en riesgos de cambio climático. Lo que hace TNFD es ampliar la mirada, ya no solamente viendo sobre la atmósfera, sino que estoy incluyendo ahora otras variables asociadas a agua, suelo, océanos, bosques, biodiversidad, etcétera, de manera que pueda mirar mis impactos de manera mucho más integral. Es importante también entender que TNFD recoge 11 de las 14 recomendaciones que ya venían de TSFD. Algunas de estas recomendaciones pues tendrán un camino avanzado para poder adoptar las 14 recomendaciones. En las preguntas se hablaba de si hay que adoptarlas todas o no. El primer mensaje que yo diría acá es que esto es un proceso gradual. Ninguna empresa arranca ni con las 11 ni con las 14 y esa es parte de dónde están esas brechas y cómo empieza uno a acoger algunas de estas recomendaciones. Habrá empresas que no podrán llegar al grueso de las 14, pero es parte del proceso. ¿Por qué, en nuestro caso, uno? Pues claramente queríamos diferenciarnos positivamente en la industria al ser pioneros en la adopción de este tipo de marcos. Nos permite de alguna manera también anticiparnos a los grupos de interés y particularmente los inversionistas. Muy fuerte las conversaciones que hemos tenido en los últimos tres años asociadas a clima y creemos que la tendencia va a ir hacia nuevamente ampliar la conversación y no solamente poder explicarle al inversionista. Buscamos con esto también es una mayor alineación con marcos internacionales. Ya mencionaban Dora en su intervención, el marco Cumming-Montreal y el compromiso derivado que es lo que llaman en inglés el GVF o el marco global de biodiversidad, que tiene una serie de metas que se van a ir aterrizando en los diferentes países a través de los planes de acción de biodiversidad, de que las empresas gestionen y reporten sus riesgos asociados a la naturaleza. Entonces, también estamos buscando alinearnos con esos marcos internacionales que también en Colombia se están aterrizando a nivel del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, a través de estos marcos buscamos esa alineación. Queremos fortalecer nuestra propia gestión de riesgos y oportunidades al capital natural, generar sinergias con ese camino que ya veníamos recorrido de TSFD y ampliar los años. Ya no es tener unos reportes unitarios de TSFD, sino tal vez es un reporte confinado TSFD-TNFD. Y aquí de pronto cubro alguna de las preguntas. Si tiene costo hacer parte de esta iniciativa, que se pone a disposición de las empresas para que gestionen. Esto es un marco tanto de gestión de riesgos como de divulgación de riesgos y no tiene costo alguno. Y pues otro interés en participar acá era obviamente poder tener algún tipo de nivel de incidencia en la generación de este marco, poder dar la visión de un país del sur global, poder dar la visión también de una empresa del sector de petróleo y gas. Siguiente, por favor. ¿Cómo hemos venido recorriendo este camino? Pues arrancar los diferentes marcos conceptuales asociados a la gestión de la naturaleza, haciendo un benchmarking con otras empresas para entender cómo estaba Ecopetrol frente a esas empresas, haciendo un análisis de brechas de todos los estándares, métricas y reportes, algunos de los cuales ya estamos, en los cuales estamos inmersos hace ya unos años, y entender cuál era el cruce de la adopción de alguna de estas recomendaciones. Mucha pedagogía interna llevamos haciendo los dos años, tanto internamente como con actores externos, es decir, con las filiales del grupo, con asociadas, etcétera, también para entre todos entender cómo digerir este nuevo marco de gestión de riesgos. Hay una nueva taxonomía verde en Colombia desde un tiempo atrás, y lo que estamos buscando ahora es entender cómo nos alineamos también con esa taxonomía de París, de París, no, de país, de manera que podamos decirle al mercado con base nosotros en términos de naturaleza y poderle asegurar al mercado que lo que llamamos una inversión verde efectivamente se alinea con lo que el país está considerando como una inversión verde. Hicimos dos pilotos, y ahorita vamos a hablar un poco en detalle en qué consisten esos pilotos, y pues hemos recibido bastantes aprendizajes al haber piloteado esta herramienta. ¿Y qué sigue? Hicimos uno, una actualización del mapa de riesgos empresariales. Ecopetrol tiene 15 riesgos empresariales, y con base en este trabajo actualizamos nuestro mapa de riesgos, incluimos los temas de naturaleza como parte central de la gestión de riesgo del grupo. Actualizamos también nuestra hoja de ruta de biodiversidad. Para cada elemento tenemos una llamada hoja de ruta, y lo que hicimos fue incorporar bastantes elementos de TNF dentro de esa hoja de ruta, pues para asegurarnos que eso está mapeado a ese nivel. Y estamos en el proceso de definir un sistema de información de biodiversidad, pues porque parte de los retos que hay asociados a la incorporación de solidar toda la información asociada a biodiversidad y a naturaleza en general. Siguiente. No me voy a detener acá, es básicamente para mostrar que TNFD está construido bajo los mismos pilares de TSFD, en donde al final yo le demuestro al mercado que tenga unos sistemas de gobernanza, que es la directiva y que la dirección está tomando decisiones alrededor de estos temas, que la estrategia de la compañía incorpora también estas dependencias, impactos, riesgos y oportunidades. Y pues, como lo vimos inicialmente, sí hay unos elementos de petróleo, cómo se gestionan los riesgos. Ya mencioné que parte de lo que hicimos fue actualizar esa matriz de gestión de riesgos y cuáles son esas métricas y metas que al final del día me van a permitir demostrar gestión alrededor de estos temas. Siguiente. En esta no me voy a detener, pero sé que había una pregunta sobre qué era LIP, y esto no es nada distinto a lo que se puede encontrar en el material. Yo primero lo que tengo que hacer es mapear dónde están los principales riesgos en mis operaciones, y ya cuando hago yo ese proceso de priorización, pues ya empiezo entonces yo sí a localizar con base en esa priorización cuál es la interfaz que tengo de esos activos con las dependencias y de impactos a la naturaleza. Nosotros, al ser un sector bastante regulados, digamos, teníamos mucho conocimiento de nuestros impactos, no tanto de las dependencias, y mucho más visible, por ejemplo, esa dependencia que tenemos del recurso hídrico. Si nosotros no tenemos acceso al recurso hídrico, sencillamente no podemos operar, y eso es parte de lo que empieza a surgir con estos ejercicios. Eso después pasa a una siguiente fase de analizarlo, en donde ya entiendo esas dependencias y esos impactos, qué riesgos representan para mi empresa, pero no solo. Por ejemplo, Ecopetrol está impulsando las llamadas soluciones naturales de clima. Tenemos una agenda de soluciones basadas en naturaleza, que acaban siendo también oportunidades. Las agendas de economía circular, hay unas oportunidades también ahí que uno puede eventualmente divulgarle al mercado. Y, por último, respuestas frente a esos riesgos. Al momento de correr los pilotos, solamente nos enfocamos en la fase de localizar, evaluar y analizar. Este fue nuestro piloto, que en la siguiente diapositiva podemos hacer más visible. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, mientras vemos la imagen, les comentaba que había dos pilotos. Uno, enfocado específicamente en un campo de producción que se llama el campo Cantagallo-Yariguí, y los impactos, dependencias, riesgos, oportunidades. El segundo piloto estaba más enfocado en hacer análisis de escenarios socioecológicos. Y eso, digamos, parte de un trabajo que veníamos previamente definiendo con el Instituto de Biversidad en Colombia. Y básicamente lo que buscamos con este análisis, que es una herramienta que desarrollamos justamente, digamos, internamente con el instituto, es poder incluir una combinación de variables ambientales y sociales en algunos de las intervenciones de Ecopetrol, si están teniendo una incidencia positiva o negativa en términos ambientales, en términos sociales. Y esa es una herramienta que la idea es poderla incorporar ya para la toma de decisión en otras áreas de la compañía y en territorios en Colombia. Siguiente. Muy rápidamente, entonces, ya al implementar nosotros la herramienta LIP, pues, primero definimos unos criterios para la implementación de esos pilotos, entendiendo, pues, en este caso, Cantagallo, teníamos una gran cantidad de información, entonces, pues, enfocamos en ese campo, pero, pues, también por su relevancia en términos económicos, por el nivel de producción que tiene el campo, es decir, por la materialidad que tenía este campo sobre los activos de la empresa. Ya en la siguiente fase de localizar, pues, hicimos toda la cara biótica en esta área, no solamente del campo, sino también de los proyectos que se estaban implementando en zonas aledaños, tanto voluntarios como obligatorios, y todo eso lo corrimos con diferentes, digamos, sistemas de información, tanto sistemas de información propios de la compañía, como estas herramientas ya más globales, como son el Global Forest Watch, y a cada una de estas diferentes capas de información. Una de las conclusiones a las que llegamos acá es que es importante poder usar esa información propia, porque en algunos casos es incluso más granular, más detallada de lo que encontramos en algunas de estas otras herramientas internacionales. Hicimos, y eso al final del día, como ya les decía, se aterriza entonces un análisis de riesgos y oportunidades específicamente para esos activos en el cual corrimos. Esto me lleva a mí, entonces, eventualmente a esa fase de preparación, en donde estamos actualizando algunos de los procesos y sistemas de la compañía, entre ellos la hoja de ruta, el mapa de riesgos, y la, digamos, el siguiente gran paso es poder estar diferentes activos de la compañía y poder sacar nuestro primer reporte integrado TCFD, TNFD, con vista a año fiscal 2025. Siguiente. Sé que se me está acabando el tiempo, entonces, conclusiones, es que, pues, vimos que tenemos una gran cantidad de información para hacer estos análisis de impactos y riesgos, si bien nos falta afinar un poco de dependencias, porque lo que les comentaba, no era tradicional dentro de nuestra industria, ni dentro de los estudios de impacto ambiental, recorrer esta información. Entonces, estamos ajustando los procedimientos para asegurar que estamos capturando esa información de mejor manera. Una de las conclusiones es que, pues, vamos a ver cómo alineamos esas métricas que utilizamos hoy en día como partor y las métricas sectoriales que está proponiendo TNFD. En algunos casos, realmente es un tema más de alineación, más que tengamos que ahora empezar a generar nueva información. Y esa es, pues, una de las ventajas de venir de un sector muy regulado. Habrá otros sectores en donde, pues, el reto sea mayor y habrá que hacer todo un trabajo de recolección de información de herramientas tanto internacionales como nacionales. Aquí no arrancará uno con todos los activos, sino que hay que hacer una materialidad, una priorización de qué activos son materiales, qué pedazos de la cadena de suministro son materiales y correr el ejercicio. No todo lo que yo, todo lo que yo, lo que surge del IP al final del día tiene que ser reportado. También como compañía uno deberá escoger qué reporto, qué no reporto y qué le divulgo al final del mercado, tanto de lo positivo como de lo negativo. Obviamente, pues, la de final acá es que, pues, sí, esto implica una adopción gradual. Esto no se lleva a cabo de la noche a la manada, sino que esto será un proceso gradual en donde poco a poco iremos tanto adoptando las recomendaciones como pasando de operación directa a operaciones indirectas o, digamos, a la cadena de suministro. Y creo que aquí ya gran parte de la información, pues, hay que seguir trabajando en definir una línea base de esos impactos y dependencias, pues, para saber sobre frente a qué me estoy midiendo. Toca definir unos criterios de priorización, pues, para correr estos ejercicios del IP, pasar de piloto a un ejercicio ya más integrado, reportar de manera unificada, más retadoras, es poder cuantificar económicamente esos riesgos y oportunidades. Hoy en día tenemos una visión muy, muy preliminar, pero eventualmente esto hay que aterrizarlo en un impacto, un impacto económico. Y con eso creo que doy, doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias, Santiago. Quiero invitarla a Dora, por favor, y a Santiago que se mantenga también con la cámara encendida. Gracias, Santiago. Creo que tu presentación, la presentación en realidad ha sido muy clara, pues, compartiste con nosotros la importancia de identificar las dependencias y los impactos, pero también los riesgos y oportunidades para la empresa. Creo que eso es uno de los temas claves cuando se paga el sector, bien la relación o la interrelación de la actividad productiva con la conservación de los temas. También nos explicaste que el TNFD recogió muchos de los criterios del tema del cambio climático. Creo que tu presentación realmente fue muy bien estructurada y alineada perfectamente a muchas de las preguntas que teníamos, así que creo que dentro de la ventana de preguntas y respuestas. Sin embargo, nos queda, creo, un par de preguntas que me gustaría trasladárselas a Dora. Inés Mendoza nos consulta, o consulta, dice, al igual que el TSFD, ¿tiene algún adaptado por las empresas que hayan implementado las recomendaciones y divulgado en algún reporte? Disculpen, Dora se tuvo que retirar de la reunión, pero sí, TNFD tiene un conglomerado de casos de diferentes empresas. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta, bueno, también, o si Santiago nos puede ayudar con esa respuesta, luego de aplicar la metodología, ¿quién revisa esto? ¿Cómo evitar el greenwashing? No, es una buena, muy buena pregunta. Digamos que aquí no hay, no hay un proceso de certificación. Esto es, digamos, una serie de recomendaciones que se están poniendo a disposición de las empresas y yo creo que es bien o quién lo está haciendo mal. Entonces, yo creo que no, no tiene esa, digamos, el grupo de trabajo, pues va a seguir buscando afinar estas recomendaciones, va dándole mayor claridad al mercado de cómo se adoptan, pero al final del día yo creo que le corresponde al mercado juzgar si las empresas, lo otro también decir que al momento de fijar las metas que se pongan las compañías, probablemente habrá otras iniciativas como las metas basadas en ciencia y está la iniciativa de metas basadas en ciencia a quien le corresponde. Están poniendo las compañías son o no metas basadas en ciencia, pero no, no tiene ese alcance TNFD de llegar a certificar a las empresas. Muchas gracias, Santiago. Antes de finalizar, quisiera recordarles que este ciclo de charlas de naturaleza y biodiversidad lo realizamos la primera semana de cada mes. En este mismo horario, finalizará el 5 de diciembre, se denomina Introducción a la Red de Objetivos Basado en Ciencia y será liderada por Pacto Global México. Les invito a inscribirse desde ya en el link que aparecerá en el chat. Con esta invitación y en nombre de todas las organizaciones, esperamos que su interés siga creciendo para construir juntos un futuro más positivo para la naturaleza. Al cerrar el Zoom, les va a aparecer una pregunta para evaluar esta charla y que le agradecemos responder para mejorar las próximas sesiones. Que tengan ustedes buenos días.